Yo creo que Osorio va a mantener su sistema de rotaciones. Me parece que él cree que tiene de pronto 20, 23 futbolistas con la capacidad suficiente para poder actuar de la misma forma. Estoy de acuerdo también con Roberto. Yo creo que México tiene realmente un grupo de futbolistas que pueden actuar al máximo nivel y que hoy los vimos de la mejor manera posible en los primeros minutos del partido. Yo creo, José Ramón, que lo más importante hoy fue la forma primero el mensaje y luego la forma. El mensaje es voy a salir a atacar, voy a salir a jugármela. No les tengo miedo, no vengo temblando de miedo a Columbus. No me importa el frío, no me importa la historia, no me importa lo que ustedes me digan. Yo vengo a jugarles al tú por tú. Ese fue el primer mensaje con la alineación de Osorio. Que no jugamos contra Alemania, ni contra España, ni contra Inglaterra. Correcto, pero el mensaje de él fue bueno. El mensaje de él fue bueno porque él lo... Tú has despedazado a la Coca-Cola diciendo que se juega el peor fútbol del mundo en Coca-Cola. Sí, estoy de acuerdo, pero el partido contra Estados Unidos ha crecido en nivel. Hoy para ganarle a Estados Unidos necesitas inteligencia, técnica, táctica, físicamente. Ha crecido en nivel. Qué bueno que ha crecido. Es un espectáculo ver el partido. A mí me gustó el partido y me entretuvo. Como un aficionado me entretuvo el partido. Fue atractivo. Fue atractivo. México jugó un gran primer tiempo. En la segunda parte Estados Unidos regresó. El gol de la victoria lo hace un hombre de 38 años de edad. Es verdad.